Bienvenidos al canal, mira lo que hemos encontrado, 21 años han pasado, y hoy podemos jugar de nuevo uno de los juegos del Game Boy Advance, la leyenda de Zelda, Oracle de los años, o de las edades, de las décadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a empezarlo con lo mejor que pudiera. En el 2001 Nintendo se pegó al Capcom e hicieron este juego con otro. Uno de ellos fue la leyenda de Zelda, Oracle de Ages, y el otro fue Oracle de Simpsons. Vamos a estar jugando los dos, uno va a ir en español, uno va a ir en inglés, este va a ser el de español, los videos de inglés van a ser en Ages y después se van a rotar, porque tengo que hacer como cuatro de ellas. Pero estoy súper emocionado y lo que queremos hacer ahora es empezar esto directito. Pero antes de empezar, quiero decirte que abrí otro programa para ti. Tengo un canal de juegos de pelea dedicado solamente para ellos. El canal se llama The Casual Fighting Game Fan. Si los quieres ir a ver y quieres ver todas las porquerías que hago con los juegos de pelea, porque no sirvo en ellos, vaya, voy a dejar los links en la descripción y te voy a dejar el link al final del video. Anyways, sin mucho retraso, vamos a empezar aquí, vamos, oh, eso, este juego tenía otras cosas que se podían linkear, ¿verdad? Se podían linkear con los dos juegos, si tú tenías los dos juegos, pues empezabas en uno, terminabas en el otro. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar un juego nuevo ahora mismo, con el nombre de Ice, y vamos a empezar por ahí hasta el piso. ¡Ah! ¡Héroe! Se me olvidó que decirlo. Se me olvidó el español de vez en cuando. Ok, empezamos en esta esquina, en el bosque. Vamos para arriba, a ver, ¿para dónde vamos? ¡Ayuda, ayuda! Ok, aquí dice... ¡Uh! ¡Eso me asustó! ¡Soy impa! ¿Quién eres? ¡Ay! Veo que tiene la trifuerza. Puede que sea el héroe de Hyrule. Y lo que quiere decir es que la... ¡Naru! Ok, hay que salvar a la tipa esa. ¿Para dónde vamos? Vamos a seguir por aquí. So, realmente, si me acuerdo completo, esta muchacha aparentemente es impa y tenemos que ir a visitar a Naru. Entonces, esta piedra no la deja pasar, pero yo tengo el símbolo y la puedo empujar para abrir el camino. Eso es lo que está diciendo. ¿Puedes... puedes mirar este... puedes... puedes abrir el camino para mí? Mmm... Me voy a parar por aquí porque yo no puedo. Se supone que ella pueda, pero... pa'lante. Ella me está invitando para mí que... esos son mentiras. Vamos por aquí para arriba. Tenemos que hablar con esta gente. How charming. Um... No, I have to hear Naru's song. ¿Puedo escuchar Naru's song? Uh... Naru's the best singer in Labrina. So, estamos en la luz... estamos en el sitio de Labrina. Ah... Después que hablo con ellos, me puedo mover... Él se mueve y me deja sentarme aquí. Te puedes sentar aquí. Wow... Las memorias que me trae esto, ¿verdad? Uh... Ah... Ok, vamos a seguir. Oh, tiene la completa trifuerza en la mano... La trifuerza completa en la mano. Este... Eres el mensajero de Hyrule. Eres tú, Impa, y Ice. No puedo... Write a birth brother message... Of your arrival. Un pajarito me dijo de tu... De... De... De tu llegar. Mi nombre es Ralph. Rafael. Es un amigo de Naru. Estamos contando contigo. Gracias. Ok. Uh... Whatever. Puedes jugar lo que me... No te preocupes. I'll chase away the beast. Comes near to you. No te preocupes que no te vamos a necesitar. Yo la voy a salvar. Rafael siempre está... Aquí... Con esa... Negatidad. Él dice que es el mejor. Uh... Ahí va. Sola... 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 Impa no era impa. Se está riendo. Esto es correcto. No está mal. Para una diva... No para mal. Nairu. A ages. No ases. Ja, ja. Ah... Ok. Vas a perder... Aquí. Dentro de tus ojos. Ja, ja, ja. Acá vamos de... Uh... Ok. So... Lo que está pasando es que vamos a... A estar... Oh... Gracias, Ice. Me dejaste pasar. Él... Ah... La barrera sacrada estaba bien mala para pasar a este momento. Estaba esperando por este momento. Mi nombre es Verán. La bruja de las... De... De las sombras. La bruja de sombras. ¡Ajá! ¡Naru! La oracordia de las ages. Yo te voy a capturar. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! Aquí. Aquí pasa lo de siempre. Naru ha sido capturada. Y tenemos que ir a buscar cosas... Que no tenemos. Realmente tenemos que avanzar. Porque se está llamando a Naru. ¡Uh! Y la congeló. Se la está llamando. Pero, muchacho. ¿Qué estás haciendo, Rafael? Quítate. ¿Qué estás haciendo con Naru? Con... Nairu. Te voy a cortar en pedazos. Y no la... Si no la libre... Si no la dejas libre. ¡Ah! Bravo, ¿eh? Apuntándome con el cuchillo. ¿Verdad? ¡Naru, who die! Si me cortas... Es Naru quien muere. ¡Ja, ja! Nairu. Ella es no... Una diva no más. Ella es la oracordia de las edades. ¿Quién controla el tiempo? ¡Nah! Ahora mismo... Ella controla... Poder... Los poderes de ella son míos. Puedo... Puedo viajar... A través del tiempo. Como quiera que me dé la gana. ¡Una nueva edad! ¡Tiene que empezar! ¡Esta es la edad de la oscuridad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Se llevaron! ¡No! ¡No! ¡Tengo que ir el pasado! ¡Ay! ¡Like! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Esta fue la otra! ¡Puedo ir al pasado y hacer lo que me dé la gana! Las cosas van a cambiar ahora, maluco. ¡Mira! ¡So! Personas van a desaparecer. Las... Insinuación se va a ir. Y todo va a estar... Like, los viejitos estos. ¡Ja, ja! Pero todo eso va a ser diferente. ¡Los monos! ¡No! ¡Se llevaron los monitos! ¡Los monitos se montaron! ¡No! ¡Por favor! Y este niño, ¿qué pasó? ¡Oh! Se frizó en el tiempo. ¿Quiere decir que ya mató al papá? Ok. ¿Qué pasó? ¡Esa verán! No pudo tocar la piedra. Te usó para llegar aquí. No pudo romper la barrera. Te usó para llevar aquí. Yo sé que Nairu... Yo sabía que Nairu era el oracle de las edades. Desde que ella era una niña. Yo siempre he estado al lado de ella para protegerla. Nairu era el oracle de las edades. Man, este libro... Este, este ha leído. Pero ahora... Esto... ¡Nairu! ¡Nairu! ¿Estoy diciendo el nombre al que ve? ¡Nairu! ¡Espera! ¡Te voy a salvar! ¡Nairu! ¡Fum! All right, Impa. Impa, despertate. ¡Oh! ¡Me salvaste! Y a pensar que estaba posesividad. ¡Hum! La oscuridad estaba... Surrounding a... ¡Uh! Las sombras estaban... Queriendo agarrar... La oracle de las edades. So, yo vine esperando... Que me la iba a llevar para Hyrule. No tenía una idea que esto iba a pasar. Esa... Esa... Muchacha, verán... Es... Demasiado... Eh... Es... Es... Es mucho... Es mucho para bregar. Me olvidó. Me asusta. Yo... Estaba forzada... To do lo que ella quería. Para hacer lo que ella quería. A pesar de que yo era yo misma. Verán... Dijo que ella iba a ir... De vuelta al tiempo. So... Ella... Eh... Estará planeando... Para usar Nairus... El poder Nairus... Para lanzar algún plan... En el pasado. La brina está sintiendo los efectos ahora mismo. Y si esto es... De verdad... Tenemos que pararla. Mis piernas... Feel so heavy. My limbs feel so heavy. No me puedo mover. Después de lo que ella hizo... No me puedo mover. Casi hice. Pero tú... Tienes la Trifuerza en la mano. Esa es real. Tú eres el héroe... Que nos va a salvar. Este... Este mundo... Lo espera por ti. Ah... Si... Célida me... Tú... Célida me dio esta suerte a mí... Para cuidarla. So... Here you go. You got a sword. Tienes una espada. Célida... 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 Ok... Ve... Y búscate al Magutri... En la... En la... En la... En la villa... En... En la villa de Milina. Es el guardián de Narus... O está en los... Está en el bosque. Vamos por el bosque. Ok... Pues... Rapidito de aquí. Voy a olvidarme de la esquina... Porque está la casa de la muchacha. Pero como ahora tengo la... La habilidad de abrir esto... Tengo que abrir para aquí. Eh... Hay una tienda... Pero no tengo... No tengo chavo... No tengo dinero. Estoy pelado. Pero puedo hacer esto... Rapidito... Rapidito... Para agarrar lo primero. Él me va a dar una... Este tipo me va a dar una... Un ring. Ya... Me dio un ring. Es para explicarlo. Es gratis. Usualmente cuesta... 20 dinero... Y los compra por... 40 si son repetidos. Ok... So... Realmente... Esto es lo que hace. ¿Verdad? Ah... So... Algunos de esos rings... Hacen algo... Pero no todos... Tienen todo que hacer. No son importantes... Pero... Son una parte de la colección. Por aquí vamos a ir al bosque... A buscar a la muchacha. Ah... Creo que lo único que tengo que hacer... Es caminar para arriba... Y para adelante. Todo esto dice... Peligro... Peligro... Pues para aquí vamos. Mira... Macutri... Ok... Me encanta... Like... Ah... ¿Qué está diciendo? Está... Alegre... Vengo... De la... Montaña... Se le acabó la... Se le acabó... La alegría... 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 Mi vida y placer... Que la virgen... Va de paso... Con su esposo... Hacia Belén... Ok... Ni Navidad, eh... Estamos en el medio del verano... Pero por ahí... Jack... Algo le pasó al... A Macutri... Y fuimos al pasado... El otro tipo se fue... No sabemos qué sabemos... Este no sabe qué está pasando... So... Y está diciendo que hay problemas... De que la... La... La muchachita Naru... Vino... Y está haciendo... Caos... En todo esto... Vamos a ver qué es lo que está pasando... Y a ver cómo seguimos... A... A la villa... No tenemos... Paso... Tenemos que... Tenemos que ir a buscar... Algo para el paso... Entonces en una de estas casas... No... Esto fue una tienda... Que hay aquí... Vamos para abajo... Para arriba... Bien pegado... Ah... Tenemos que ir por aquí... Vamos a ir para acá... Vamos a ir para acá... Oh... Perfecto... So vamos a ir... Vamos a ignorar a ese tipo... Y este nos va a decir que... Tenemos que ir a trabajar... La entrada y... La... La reina... Mandó a hacer esto... Estamos levantando... Ah... La torre... Para que puedan buscar al novio de ella... Que se fue... Como marinero... Se fue al mar... Y... Ah... El tipo no ha regresado... O quieren que regrese... A salvo... Y están levantando la torre... La torre negra... Ok... Tenemos que buscar... Estos tipos... Van a tener que hablar... Pero voy a... Voy a ignorarlo... Ellos me van a decir que va a haber trabajo... Tengo que estar buscando... Va a haber uno específico... Que... Específico... Que tengo que ir a hablar... Y no puedo hacer más nada... Porque hay solamente un... 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 Un thing... Ese me dice que... Si estoy aquí para... Ayudarle... Y este... Me da la... La... La pala... Que es lo que necesitamos... Para ver lo que está pasando... Realmente... Ah... Los NPC me hubieran dicho... Lo que está pasando... Pero como estoy viendo... De lo que me acuerdo por ahora... No estoy mirando mucho... Un pedazo de amor... Un pedacito de corazón... Corazoncito... Ok... Vamos de vuelta... Ya estamos aquí... Pero vamos a ir de vuelta... Pero primero... Queremos hacer algo... Tenemos que hablar con este tipo aquí... Que nos va a dar una sencilla... ¿Verdad? Este nos va a decir que... Nos va a introducir... A otro de los sistemas... Que es uno de los gacha... Ah... Los gacha seeds... Ah... La siembra en el pasado... En el futuro... Ellos... Ellos... Se descubren... Y vienen... Y te dan... Diferente... Cosa... Plane de su tierra... I know there's soil... Right below my house... Don't go planting... Se sit there... Sol dice que hay Algo debajo de su casa Que no plante nada ahí Vamos a esquivir este Que eso fue lo que me dijo Que no lo plantara Pero no sé Ok, tengo la pala Déjame ver que dice aquí Ok, vamos de vuelta Vamos a buscar A donde tenemos que ir Por aquí Seguimos pasando Para ver Allí va a estar el castillo No tengo que hablar con ellos Porque si no me van a decir Que tengo que traerle algo A la reina Para poder hablar con ella Y bla, bla, bla Y no creo que me quieran No me quiero ni molestar Con la reina La reina está muy preocupada Por el novio de ella ¿Verdad? Vamos a dejar la reina Que se despreocupe Solita Y vamos a empujar esto Para abrir esa puerta Oh Ay Casi Casi lo empujo malo Vamos para la derecha Oh Tengo que matar a estos tipos Y por aquí Para arriba Vamos a empujar aquí Vamos por aquí Hay que ir Ok Hay algo Pum Tenemos eso El cofrecito Tenemos un cofre Que posiblemente Tenga una llave O algo Pero aquí hay Oh Como siempre Hay cofres en la En Cofres o O maletines O como quiera que se llamen Estos cosas Los baules No sé Ni de dónde Estoy hablando Pero el cofrecito Tenía una llave Y aquí está la llave Ok Vamos a usar la llave Aquí Lo que me acuerdo Es que Uh Ah How Oh Secretos Para navidad Es navidad Es navidad Tres Uh Los rupees Treinta rubis Es navidad Es navidad Boom Ok 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 Tenemos que hacer lo mismo aquí ¿Para dónde muñeco? ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Lol? Ah Mira Otro pedacito de corazón Pedacito de corazón Corazoncito No No abrió Oh No Para aquí Come on Siempre tienes que empujarlo En alguno Sostengo dos pedacitos De corazón Y empujamos esta Abramos esto Para aquí Y seguimos por aquí Ah ¿Para dónde vamos? Uh Tengo dos perros Tratando de De hacer mal A esto No 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 con ambi y todo pero ella me dice que no me puede ayudar ahora y me va a ayudar en el futuro so cuando salga de here cuando crezca me voy a casar contigo and I said it ok ella se quiere casar conmigo aqui terminamos vamos para el futuro vamos para el futuro porque usualmente es lo que vamos a tener que hacer estamos aqui en el futuro tenemos que buscar al al maku de vuelta super excitada porque se esta acordando de todo lo que paso y me esta mirando que yo y que prometi casarme yo no me prometi nada de eso no ya ya ok ok estoy empujando por aqui para ver ok no por favor no lo repitas vamos a ayudar a ver oh se me puede ayudar las esencias where you wanna go to graveyard is oh oh seo me esta diciendo que vaya a la al graveyard que es lo que hay aquí ah hay que hay alguien wow oh son los secretos so esta es la otra cosa que este juego tiene so los juegos son individuales verdad pero puede jugarlo empezando por uno y siguiendo por la otra los monos los monos regresaron y nosotros vamos oh shoot i need to go back i didn't see no no vi eso como lo agarramos en el paso que volvemos lo agarraremos cuando volvamos vamos para para acá aquí estamos y lo que me gustaría es que tuviera un poquito de fuerte ok aquí esta el graveyard o el cementerio y para y con y con esto vamos a ir ah uh el portón esta cerrado necesito una llave vamos a buscar para abajo a ver que que hay ok tengo un fantasma allí atrapado que mas tengo los chamaquitos estos oh vamos a ponerla espérate estoy en el pasado o en el futuro yo creo que estoy en el futuro estoy en el futuro verdad no voy a empezar todavía voy a ponerlo en el pasado si puedo ponerlo en el pasado lo pongo en el pasado para no perder los árboles no puedo sacar eso no puedo empujar nada de esto vamos a ver que nos queda aquí a la verdad tratamos este pero no sirve y si tratamos el de abajo el de abajo es el que va y este te da oh la llavecita y aquí hay otra otra torcha prendimos la lámpara y agarramos la llave del cementerio vámonos vamos a salir del cementerio tengo que volver aquí a buscar eso no se si quiere hacer lo de lo de la lo de la semilla ahora mismo pero quiero volver a a otro tiempo aquí vamos a hablar el el portón abrimos el portón del cementerio y vamos a seguir por aquí hay una casa allí que no se ni que pueda pasar posiblemente necesite un bote pero hay un NPC que se dedica a hacer bote o otras cosas pues eso lo podemos hacer en otro momento por aquí es que vamos a salir vamos a ver llegamos al de ver uno la tumba de espíritus hay uno a la derecha hay uno a la izquierda para donde es que vamos vámonos por aquí a ver que va a hacer oh no puedo hacer nada tengo que abrir eso y tengo que salir otro vamos para el otro lado no hay nada para arriba y no puedo regresar estoy atrapado pero puedo empujar esto vamos a agarrar el mapa otra vez so aquí empujamos esto para arriba para que prenda podemos ir para arriba o para el lado vamos a subir aquí para agarrar un par de cosas el compás lo encontramos aquí el compás necesitamos algo se quema se quemó oh los los gusanitos estos los gusanitos sananos los gusanitos sananos ok tenemos un una sortija so las sortijas te dan poderes de vez en cuando y a veces que no no lo puedes usar hasta que pagues el dinero para ella para ello pero por eso es que tienes que ir al otro tipo y solamente los usas cuando tienes el cajón el el potecito para para la para aguantar la sortija solo el potecito lo obtienes de tu amigo el vaso el vaso es el que te lo da cuando tú lo das cuando el vaso te da eso ya lo puedes cargar cuando estás aquí afuera y después de eso los puedes agarrar y puedes tenerlos no creo que pueda empujar esto pero este lo puedo empujar para el otro y tengo una llave aquí arriba hay otro hay otro paso ok para donde vamos para donde voy para donde vengo ok otra llave no tengo que ir para abajo para nada pero si puedo salir aquí esta es otra que es abierta también look no hay problemas aquí no tengo ni ni el escudo el escudo no lo tengo tampoco para arriba que tenemos aquí habrá una sorpresa vamos a buscar acá primero a ver que hay aquí si lo necesito o si no ah uh estoy atrapado no me atraparon no necesitan abrir eso y aquí hay otro otro cofre abrimos el cofre y nos vamos está apagado por aquí so tenemos que salirnos por acá de aquí ya tengo dos llaves y puedo seguir puedo seguir ok hay una llave para abajo déjame chequear para arriba que es lo que hay para arriba otra llave una semilla una semilla agacha esa semilla agacha ahora salimos para aquí y para aquí creo que este es el final todavía no tengo las llaves que necesito soy ya todavía no tengo las llaves que necesito ah ok me agarró me agarró vamos por aquí para adelante tenemos que virar ahí se fue vamos para acá seguimos 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 por aquí para abajo o para arriba teníamos que saber ah teníamos que hacer para arriba todo estaba trabajando super perfecto hasta que hasta que me equivoqué me equivoqué aquí y me mandó a dar la vuelta ahora mismo tengo que matar al salvaje este pero se supone que vaya un poquito fuerte un poquito sólido por aquí lo que sí me saca es que lo hice antes de agarrar el equipo que necesitaba para abrir los shortcuts si no estuviera maciando maceteando por aquí agravando vamos para acá abajo ok encontramos un monstruo el machetero el machetero el único paso hay que bajar para abajo hay que bajar aquí manera inminente inminente y aquí es que vamos a conseguir lo mejor lo mejor de todos los mundos vamos a prender estos dos y agarramos el brazalete el brazalete me gustaría que me hubiese gustado que el brazalete fuera automático de uso automático pero tienes que usarlo aquí tienes que montar tenerlo puesto para que funcione otro ring uno solo vamos estamos mirando de vuelta ya tenemos todo lo que necesitamos aquí ya tenemos todo lo que necesitamos ya tenemos todo lo que necesitamos hay una puerta más que no sé dónde está para aquí no no hay que meternos por acá la llave la llave del 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 jefe la llave del monstruo oh podía haberme bajado por aquí que bien ni lo vi wow ni vi ese ese pedacito pero para acá arriba vamos sin ir sin ir o alguno vamos a buscar para arriba y creo que ya tengo todo antes de ir no vamos a chequear el map para ver que es que es el bateo para aquí uno dos ya ya tenemos el mapa completo no hay nada por aquí nos vamos y aquí encontramos el primer el primero de los monstruos este es casi igualito al otro cuatro vamos a tirársela para acá para que no vamos a tirársela para acá para que venga tengo que estar cuidadito cuidadito porque le da casi a uno completo le da casi a uno completo ahí va ajá un corazón entero corazoncito para donde vamos por aquí se va el este el espíritu eterno agarramos la esencia del espíritu el espíritu eterno la esencia del tiempo hasta después que la vida se termina te habla directo al corazón a través del tiempo ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? it's time oh soy yo macu el 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 3 de macu el palo macu escucho la esencia haciendo eco en los bosques del oeste puedes ir allá ok so me está mandando para los bosques del oeste ahora tenemos que hacer otras cosas en el camino para el bosque del oeste lo vamos a hacer en el otro en el otro video ¿verdad? como te dije este esto fue relanzado en línea en el Nintendo Switch está avalible ahora mismo lo puedes jugar Oracle of Ages o Oracle of Seasons están avalibles ahora mismo a través de Nintendo pero aquí voy a terminar y gracias por ver el video te quiero ojalá y te haya gustado y no sé si va a ayudar a alguien pero esto va a ser para para ir a través de la de la memoria y de los recuerdos anyways so en el próximo vamos a buscar el castillo segundo creo que hay ocho castillos por cada uno y antes de que te vayas puedes chequear el próximo video o algún video que te esté recomendando el youtube o puedes chequear los dos canales uno de los nuevos canales que tengo es el de los juegos de pelea de castle fighting fan so si quieres ver eso voy a estar haciendo en español inglés allá también anyways gracias a todos por tu tiempo y te vemos en la próxima bye